Música Ya lo vieron, es un artista urbano de los muchos que se presentan en los cruceros de la ciudad de Monterrey Vamos a conocer brevemente su historia y por supuesto su arte callejero Música Música ¿De dónde eres Ricardo? De... del Distrito Federal ¿Y cómo aprendiste esto? Uy, pregunta complicada, tengo un montón de años haciéndolo En algún momento me enseñó mi primo a hacer malabares con tres pelotas ya como a los 15 años Me empecé a juntar con payasos en el bosque de Cláhuac, ahí en el distrito Y ahí empecé a agarrarlo, ya como a los 18 unos amigos me invitaron al semáforo Música Música ¿Y es muy difícil con los balones? Sí ¿Por qué? Por el peso, te generan lesiones en las manos y aparte como estorban bastante Es muy complicado ir aprendiendo esto ¿Tienes las manos dañadas por eso? Sí Aquí también me he roto los dedos en algunas ocasiones ¿Te has quebrado la mano? ¿Los dedos? Sí Música 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 Me tachan de vago, de n cantidad de cosas, pero en general los reciben. Los reciben y les gusta, si no, cual sería el sentido, cual es el sentido de todo arte, mostrarlo y que le despierta algo a la gente Música